Lo que inició como una caminata pacífica, terminó con empujones, palos, golpes, sangre y bombas lacrimógenas. Nos referimos a la caminata convocada por el Colectivo de Organizaciones Populares de San Francisco de Macorís, la que en principio se había anunciado como una actividad de protesta pacífica, pero que tan pronto se acercó a las inmediaciones del ayuntamiento de este municipio, cambió su definición. Penetraron a la fuerza en el Cabildo. Allí fueron recibidos con empujones, palos, puñetazos, por miembros de la Policía Nacional y Policía Comunitaria. Aunque en la entidad municipal no había presente ninguna de las autoridades, llámese alcaldes, regidores u otros funcionarios de alta envergadura, Los protestantes defendieron su accionar, afirmando que están cansados de esperar y que las promesas no sean cumplidas. Hubo una decisión de penetrar después que llegamos aquí, y bueno, los agentes policiales con los policías municipales reaccionaron de manera represiva. Nosotros condenamos, pienso que la intención era venir a hacer una vigilia aquí dentro, en la parte trasera, en el patio del ayuntamiento, y entonces hubo un exceso de parte de los militares. Para el 23 de abril, el movimiento social y popular, encabezado por el colectivo de organizaciones populares y sociales de San Francisco de Macorís, dejó sin efecto un paro que tenía para 24 horas con la posibilidad de tender en tiempo y en espacio, demandando problemas nodales para la sociedad franco-macorizana, acuerdo al cual el alcalde junto a las demás autoridades se comprometieron a cumplir, y hasta el día de hoy vamos como la tortuga, los que han hecho algo van como la tortuga. Además dieron la versión de cómo sucedió el hecho desde su perspectiva. Los políticos funcionarios negociaron con el agua, vendiéndose a los empresarios, y por eso es que los barrios están secos. Sí, el colectivo de organizaciones populares, el FLU, y las demás organizaciones, juntas de vecinos, están aquí hoy pacíficamente, las autoridades reprimiendo a las organizaciones sociales y populares. Miren la forma, como han dejado el compañero Juan Joaquín. Este episodio culminó con dos heridos, varias bombas lacrimógenas con mira a reprimir a los manifestantes. En el marco de la reprimida salieron afectados manifestantes, miembros de la prensa, mientras cumplíamos con nuestro deber, y ciudadanos que estaban en el Parque Duarte y alrededor del ayuntamiento, ajenos a esta manifestación. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.